Intervalo de confianza Para la media Y expliqué el otro día cuál era la base de esto Que tú, cuando quieras hacer una encuesta Tú no sabes la media de la población, ¿vale? Porque entonces le tendrías que hacer la encuesta a todo el mundo Y eso cuesta muy caro La media de la población era mu, ¿no? ¿Y cómo era mu? ¿Cómo se tiene hecho? ¿Una u otra? ¿Y qué es la u otra? No ¿Cómo? ¿Y qué es la u otra? ¿Y qué es la u otra? ¿Y qué es la u otra? A ver ¿Y qué es la u otra? 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 Entonces tú, como no puedes hacerle una... Preguntarle a todo el mundo, tú le pregunte una muestra Entonces tú tienes la media de la muestra Pero esa media de la muestra es inexacta Es inexacta Porque no has cogido a todo el mundo Lo que no sabes es cuan inexacta es Entonces tú lo que das es un intervalo Por ejemplo, en vez de decir que la media es 15 Pues tú dices Según el número de gente que hemos cogido La media está entre 14 y 16 Con un 95% de seguridad Que es lo que te piden en este tipo de problemas Con un tanto por ciento de seguridad tal Calcula el intervalo de confianza Y eso depende de la confianza que tú tengas O sea, si tú quieres 95% Te va a salir 14 y 16 Si quieres un intervalo Si quieres más confianza Te va a salir un intervalo más grande O sea Seguro que va a estar entre 10 y 20 Seguro Esto me lleva a sacar Z de alfa partido 2 Que viene en la fórmula Y de lo otro de lo que depende Es de a cuánta gente le pregunte Que es la n Cuanto mayor sea n El intervalo es más pequeño Hasta que si n es igual que la población Pues entonces está seguro De que la media es esa Entonces la fórmula es Para sacar un intervalo de confianza La media Menos Z de alfa partido 2 Que depende del porcentaje que te den Por la desviación típica Partido raíz de n Y la media Más Z de alfa partido 2 Por la desviación típica Partido raíz de n Me da igual Si en el libro veía aquí una mu Que es lo mismo A esta expresión Como esto es un intervalo Podría ser Yo sé que la media es 10 10 menos 8 Está entre 10 menos 8 10 menos 8 no Entre 10 menos 2 Y 10 más 2 O sea que está entre 8 y 10 Y 12 Pues a esta expresión Se le llama el error Que estoy cometiendo No creo yo A eso se le llama el error Porque es lo que sumo y resto Por los dos lados Cuando doy la medida Pues con eso nada más Son dos puntos y medio De selectividad Cae seguro Seguro O este o la proporción O el contraste Que es un poco más complicado Pero es esto Es esto Es hacer esto Y comparar Estos son dos puntos y medio Y no más Como las dos del año pasado Que se tiraron 8 meses Para Y luego se lo tuve que explicar Todo en un mes Y se enteraron Y aprobaron Pero Una estada que un 8 Me parece Todavía no se lo cree Ni ella Pero aprendió Aprendió al final Dice Si quiere hacer un estudio De mercado Para conocer el precio medio De los libros de narrativa Que se venden en la actualidad Para ello Se le dice una muestra De 121 libros Esa es la N O sea El número de libros Que yo cojo Como no lo puedo coger todo Pues cojo 121 libros Y miro Los precios Pero eso es la media De la muestra No de la población Cuestan de media 23 23 euros ¿Vale? Dice Se sabe que el precio De los libros de narrativa Ha sido una distribución normal Con media desconocida Media de la población desconocida Pero de la muestra no Y desviación típica 5 Que estos problemas Son una Mentira todo Porque como goza Vaya la desviación típica De la población Se sabe la media Pero bueno ¿Cómo es para aprender? Dice Tengo un intervalo de confianza El 98,8% Sandra Yo todavía no me entero De esto De Cómo lo haces tú Y yo quiero que Si tú te enteras Mejor que lo hagas Cómo lo haces tú Cómo lo haces tú 1 menos No 1 menos 98,8% ¿O no? 1 menos 0,928% ¿No? Lo que estamos haciendo Es esto Yo tengo la normal ¿Vale? Y yo quiero Estar seguro Al 98,8% De que la media Está bien Me va a dar este intervalo Y aquí dentro Tiene que estar 98,8% ¿Vale? Entonces yo lo que Quiero calcular Es esto Para hacer la zeta De alfa Partido 2 Esto Entonces hago Como el 98,8% Tiene que estar aquí Por fuera Será Será 1 menos Este trozo Partido 2 Que será O este trocito O este trocito A ver con toda esa 1 menos 0,928 0,006 Bueno Pues eso quiere decir Que este trocito De aquí Este trocito Es 0,006 Y este trocito De aquí Es 0,006 Y entre todos Suma 1 Claro Tiene que sumar 1 0,928 Más esto Más esto Da 1 Y ahora En la tabla Que tengo que buscar ¿Cómo? En la tabla Que tengo que buscar ¿Qué? Porque estoy cogiendo Este trocito Más este trocito No es tontero No estoy cogiendo Los dos trocitos Estoy cogiendo Un trocito Nada más ¿Por qué? Porque en la tabla Me dan De aquí Para abajo O sea Que serían Este trozo Que es 0,988 Más este trozo Que es 0,006 Entonces la tabla Que me da Tengo que buscar Ese número Dentro de la tabla ¿Cuánto? ¿Cuánto? Vamos a ver Si este número Es más grande Eso significa Que el error Que es esto Es más grande ¿Vale? O sea que Z de alfa Partido 2 Es 2,51 Si tú coges Un 98,8% Esto te da 2,51 Si tú coges Un 95% Te da 1, algo Cuanto más grande Sea esto Más grande Va a ser el error Es decir Cuanto más seguro Quieras estar Mayor va a ser El intervalo De confianza El intervalo Va a tener Un amplitud Más grande Porque para estar seguro Al 99% Necesitas un intervalo Más grande Que para estar seguro Al 95% Para estar seguro Al 90% Y para estar seguro Al 80% Pero para estar seguro Al 80% No te sirve Hace tanta cuenta Entonces Yo pondría La media Que es 23 Menos 2,51 Por la definición Típica Que es 5 Partido Raíz de N Que es 121 Y 23 Más 2,51 Por 5 Partido Raíz de 121 También depende De la definición Típica La definición Típica Sabéis que es Lo separado Que esta de la media Cuanto más Separa usted Mayor va a ser El error Y depende Inversamente De N Cuanto más gente Coja Menor va a ser El error Cuanto más grande Es este número Más chico va a ser Este Adiós 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 A ver con todas Pues a mí me dan el menos 21,659 Y tú dices que en el más es Pues sí Pues yo sé que los precios Van a ser Este 13 y eso Al 98,8% La media va hasta ahí Se va a ir Un poquito Un poquito Pero esa es la parte Lo fácil Ahora viene el divertido Que los ejercicios Son siempre iguales Son siempre lo mismo Yo no sé cómo El 99 era 2,7 Yo no me acuerdo El 0,99 es 2,56 A ver Sé que busca 0,995 2,57 El apartado es más chulo Te dice ¿Cuántos libros habría que elegir Como muestra Para que con la misma confianza El error máximo de la estimación No exceda de 1? O sea que el error sea 1 ¿Qué hago? ¿Todo eso ya? Tengo aquí la fórmula del error Me dice que el error es 1 No, el número de libros que tengo que coger O sea que tengo que calcular Cuántos libros tengo que coger Para que el error no sea 1 Aquí el error un poquito más Para que no pase de 1 Para que sea 1 Para que sea 1 Z de alfa partido 2 es lo mismo Y desviación típica es 5 Me piden la n para el error Que eso también es interesante saber ¿Cómo despejo la n de ahí? Que es lo que me pregunta todo el mundo todos los años La paso multiplicando Sí, sí, pero ¿Y ahora cómo saco la n? ¡Ajá! Todo el mundo que hace lo mismo Como otro fallecí te cuento el final de la película ¡Oh! Que tengo la frase en la punta de la lengua ¡Ay! Te la digo, no te la digo ¿Tú quieres ver sin tajo? Sí ¿Para que te cuento qué se mueve? ¿Qué se mueve? La entrevista Vi el trailer Por ahí no te dije que se mueve entre cosas